Tengo el gusto con... Coco Blanco. ¿Ya cuánto tiempo como luchador, Coco? Llevamos 12 años como profesionales, ya 5 años con este personaje. ¿Con quiénes te has preparado? ¿Con quiénes me he preparado? Mis profesores son Doctor Cerebro, el Profesor Arcángel, quien pasa es Hansel, Profesor Signo, Tony Rivera y el Profesor Estrella Blanca. Son todos ellos los que han hecho de mí lo que ahora ven en el ring. ¿Han logrado tus propósitos? Pues mira, ahorita el principal propósito es llegar a otros países. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, en Bolivia, pero ahora vamos a apuntar hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, vamos para allá. ¿Dónde te puede seguir el público? Me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram como Coco Blanco. Ahí me encuentran para fechas, contrataciones, convivencias, lo que quieran. Estamos para servirles, señores. ¿Cómo llegas a la lucha? ¿Por qué motivo? Pues la verdad es que fue un tema muy difícil, un tema de bullying. Cuando yo era niño, entonces llegué a la lucha libre para comenzar a hacer ejercicio y no golpear a mis compañeros de la escuela. De ahí en adelante todo lo demás es historia. ¿Eres casado? Sí. ¿Tenemos hijos? No, hasta el momento no. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Alternando el matrimonio y la lucha? ¿Alternando el matrimonio, mi carrera profesional, soy licenciado en negocios, estudiando en la maestría, entonces se puede comprobar que la lucha libre y la vida profesional no están peleadas, todo se puede. ¿Tu esposa es profesionista también? Sí, también. Ella es licenciada en pedagogía. Entonces, ¿has sabido llevar tu relación con ella? ¿Han salido adelante? ¿Por lo que veo una buena comunicación? Es correcto, de hecho mi esposa pues es hija del primer Coco Blanco, que en paz descanse. ¿Algo más que quieras decir al público, Coco? Muchas gracias a todos los públicos que nos siguen y no dejen de seguirnos por Facebook, YouTube, por todos lados. Toma la foto, por favor.